Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos la prueba en campo de las Adidas Predator Edge.1 La versión profesional con agujetas de este popular modelo de la marca alemana Una bota bastante polémica desde su lanzamiento en todas las versiones profesionales que existen Recordemos que hay tres, la versión Plus, la versión Laceless Y hay dos versiones .1, una con tobillera que es esta que estamos viendo y otra versión Low En todas hay polémica, en todas hay críticas, hay opiniones negativas, también opiniones positivas Pero en su mayoría es una bota que no ha resultado del agrado de todos Principalmente la gente se queja porque la horma es demasiado amplia Según la opinión, repito, de mucha gente, no de todos Yo creo que esto va de acuerdo al tipo de pie de cada persona Pero sí que la mayoría coincide en que la perciben demasiado ancha, demasiado alta la puntera Y las opiniones como les menciono pues no son del todo positivas No es la bota que más haya gustado, tan es así que solamente va a tener un año de vida Ya próximamente en enero viene la Predator Accuracy que va a sustituir a la Edge Aunque tiene la misma suela, sí cambia radicalmente el upper Hablando propiamente de esta bota, yo debo decirles que a mí me gusta mucho La verdad me resulta muy agradable la sensación de golpeo, la percibo muy cómoda La percibo en términos generales como una bota bastante buena Y como les menciono, esto va en función del tipo de pie de cada persona Si tú tienes los pies demasiado delgados, seguramente que sí la vas a sentir muy amplia Pero si tienes un tipo de pie que se adapte bien a esta horma Es una bota que la puedes disfrutar bastante Sobre todo a mí me encanta el tipo de goma que presenta La manera en que está colocada, el grosor que tiene, la sensación que te da el tacto Es una bota que si tú tienes buena técnica de golpeo Si tú le sabes pegar bien al balón, si le sabes meter el pie de diferentes formas La puedes llegar a disfrutar muchísimo Porque de verdad los efectos que consigues, la sensación de golpeo tan agradable La distancia que logras al momento de patear Es realmente bastante notable O sea, se percibe como si puedes sacarle provecho Como si puedes sacarle jugo al hecho de tener tanta goma A mí me recuerda mucho a esos zapatos de principios del 2000 Donde las marcas le metían mucho armado, muchos insertos de este tipo Y normalmente eran conocidas como botas de golpeo o botas de poder Recuerdo mucho modelos del siglo Total 90 También Adidas en el mismo siglo Predator Intentaba con este tipo de cosas Y eran botas muy agradables Eran botas con las que realmente Si te sentías como un poquito más poderoso Aunque obviamente esto era más bien una ilusión Porque nunca un zapato hará que le pegues mejor al balón O que le pegues más fuerte Es simplemente una ilusión Pero sí que te ayudaba Así que le podías sacar provecho Al tener esas zonas de golpeo Yo creo que esta bota recuerda un poquito a eso No llega a ser una bota de ese nivel Pero repito, si tú le sabes meter bien el pie Te vas a pegar unas divertidas Raspando el balón Metiendo golpeos fuertes Y viendo como el balón Vuela de una manera espectacular Si pasamos al tema de la suela Es una placa que tiene muchísima tracción Tiene estas formas geométricas Que es una especie como de triángulo De rombo Pero muy agresivo Muy muy marcados Y realmente da una sensación De eso De mucha tracción Aunque hay mucha gente Que sí extraña un poco La suela de las Frey Que era un poco más afilada Un poco más Tirando a lo cónico No tanto A esta Digamos esta configuración Tan agresiva Tan drástica Yo creo que esta suela Se comporta bien Habrá personas Recalco eso Que les guste más Lo que te daba Freak Lo que te daba Mutator Porque es una suela Realmente bastante buena Pero yo creo que esta Si te ofrece ese plus de tracción Sobre todo en pasto natural En sintético Si que se percibe Demasiado la tracción Se siente exagerado Por momentos No digo que sientas Que te trabas Pero si Extrañas un poquito más De libertad en los giros En natural Va perfecta Y yo si le doy ahí La razón a la gente Que prefiere un poco La suela de Freak Porque repito Esos tacos afilados Quizá te permitían Un poquito más de libertad Cosa que con esta No se siente tanto Ahora Sigue siendo una placa modular Sigue teniendo Buen nivel de soporte Y es una cuestión Que a mucha gente Pues le agrada Pero también hay personas A las que no les gusta esto Y prefieren suelas completas No en este sentido Pues le dan continuidad Lo que si me parece Es simplemente marketing Es el peso este Que tiene en la punta Que el eslogan Que decía la marca Era que Pues al momento De que tú ibas a patear Como que te daba Un poquito más de poder Yo la verdad Nunca lo he sentido No he notado eso Si he notado lo de la goma Como les digo Yo si siento que Cuando estoy pateando Con estos zapatos Me puedo divertir Puedo disfrutar Puedo sacarle provecho Al tener tanto porcentaje De goma Pero no puedo decir Lo mismo de este peso De esta cosa Que tiene aquí Colocada enfrente Que la verdad Pues yo Ni siquiera he notado Su presencia En el tema del ajuste También me parece Que esta bota Es prácticamente Lo mismo Que la versión plus Yo no les puedo decir Que noté La presencia De las agujetas O que realmente Si la siento Más apretada O con mejor ajuste La verdad Yo las sentí igualitas Que la versión plus No noté Ningún cambio Seguramente Si tú las aprietas Demasiado Las agujetas Si que lo vas a sentir Yo la verdad No hago eso No me gusta Nunca tensar Demasiado el cordaje Normalmente Incluso las dejo Bastante flojitas Quizá por eso Las sentí Prácticamente iguales Y es que El tema del material textil Que tiene aquí Yo les diría Que es casi lo mismo Que tienes en la versión plus Y que tiene prácticamente La misma compresión No les sugiero Que las usen Sin agujetas Si esa es tu intención Mejor cómprate La versión plus Pero repito La diferencia Va a ser mínima O prácticamente Imperceptible En cuestión del tema Del ajuste Salvo que tú Las tenses demasiado Que si la aprietes mucho Ahí si que vas a notar Alguna diferencia Con respecto a la versión low Que también próximamente Publicaré La prueba en campo A mí me gusta más Esta versión Este modelo Me agrada muchísimo La versión low Siempre me ha dado Ese problema De que Al tener digamos Ese perfil tan bajo Se le mete mucho El caucho Se le mete mucho La suciedad Y eso Y eso la verdad Es que no me agrada Tanto En cambio Esta crea un sello Aquí en la parte Del tobillo La tobillera No es tan alta Se percibe Repito Prácticamente Como la versión plus Así que La verdad Esta es la que más Me ha gustado Si me gusta Un poquito más Que la versión plus Eso si debo decirlos No se a que se debe No se Repito Si es el tema De las agujetas Si es el tema De la tobillera No se a que se debe Pero me gusta Un poquito más Esta versión La plus A mi la verdad Que también me encantó La sentí muy cómoda La sentí muy agradable Pero yo si me quedaría Con esta versión Punto uno En conclusión Les puedo decir eso Es una bota Que a mi si me gusta A mi me encanta Yo entiendo Todas las opiniones Negativas que tiene Les doy la razón A todos los que dicen Que es amplia Que es ancha Que se siente alta Si puede ser el caso Pero recuerda Va en función Del tipo de pie De cada persona Yo te sugiero Que te las midas Que te las pruebes Porque solamente así Vas a saber Si es una orma Que se adapta A tu tipo de pie O si de plano Es una orma Que no te queda No hay por qué decir Que de plano Es mala Porque repito Habrá gente A la que si le quede Muy bien Como habrá gente A la que le quede Muy mal A mi en lo personal Es una bota Que me encanta Disfruto mucho La sensación de golpeo Me gusta bastante Yo si la utilizaría Así que Pues ahí les dejo Simplemente Mi opinión Espero que ustedes Aquí en los comentarios También escriban Que les ha parecido Esta Predator Edge Espero que este video Les resulte útil Y nos vemos en otro Venga mi madre Venga perro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!